Te voy a contar, vamos a hacer así también, te voy a contar lo que va a pasar, te voy a contar lo que va a pasar, Carla. Cuéntamelo todo. Voy a contar. Gracias, Carla, por el pase, gracias a ustedes por estar con nosotros en Cara a Cara. Bueno, hoy el presidente electo Pedro Castillo recibió sus credenciales como próximo presidente del Perú, pero todavía no sabemos cuál es el gabinete que tendremos. Vamos a ver si logramos conseguir algunas respuestas. Ha tenido un balconazo donde incluso le ha pedido a sus partidarios de Perú Libre, nos están apagando las luces, ¿qué está pasando? Que todavía no, todavía no nos apaguen las luces, por favor. Gracias, gracias. Que hay que incluir a todo el mundo, y él mismo ha dicho, pero entonces parece haber una tensión interna, es evidente. El propio señor Castillo lo está haciendo prácticamente público. Y vamos a preguntarle a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no necesita mayor presentación. A ver, ¿qué ocurre, Fernando? Porque yo no recuerdo, tú de repente tienes un poquito más de kilometraje que yo, pero a menos en el post-fujimorismo, no recuerdo una circunstancia tan peculiar como esta, que a cinco días de la toma de mando, el presidente electo le esté pidiendo a sus partidarios que abran un poquito la cancha. ¿Esto está preocupante o estoy exagerando, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. No, no lo es, pero lo que sí es, es un caso singular. En varios sentidos, tú sabes, la elección lo ha sido, la elección del propio Pedro Castillo y esta situación en donde el presidente en realidad no tiene partido. Lo que tiene es un partido, que es el de Vladimir Ocerrón, que fungió pues de vientre de alquiler y en consecuencia es la primera vez que un presidente tiene que negociar y no de manera fácil justamente con el dueño fundador del partido que lo cobijó. Pero guarda, Fernando, porque es un vientre de alquiler que, como tú dices, está reclamando derechos de paternidad, eso también es particular. Por eso, por eso, por eso es lo complejo. Así es. A ver, no es un vientre de alquiler que va a subordinar, en este caso el presidente va a subordinar a este partido. Es más, en estos últimos días da la impresión que en realidad Vladimir Ocerrón lo que está haciendo es a apretar el acelerador para crear mayores espacios en donde él tenga o su partido y o su partido una mayor intervención. Mira, esto también es consecuencia de haber tenido pues esta post-elección del 6 de junio que ha llevado a que se tenga muy poco espacio para hacer la transferencia y para que el propio Leroy Castillo conozca no solamente las tareas que se tiene como gobernante, sino para él construir también su propio equipo de gobierno. Por ejemplo, se han conocido hoy día los nombres de las comisiones de transferencia en los distintos ministerios. Estamos hablando de más o menos 180 personas. Por lo que se ve allí, hay mucha influencia de Perú Libre y en este caso de Sarrón. Claro, a estas alturas, él le dice, acá están 180. ¿Qué le puede contestar el presidente Pedro Castillo como alternativa? ¿Tiene otros 180 para ofrecer? Exacto. Bueno, en realidad, más allá de que nos guste y de hecho, por lo menos en una mirada rápida, no encontramos personas que han sido destacadas en el mundo de la administración pública. Digo, hay algunos nombres, evidentemente que sí los hay, pero en algunas zonas es preocupante, pero es que se está corriendo contra el tiempo. Y creo que el señor Pedro Castillo, en este momento, el presidente Pedro Castillo, está en una situación, digamos, de cierta debilidad. No en general como gobierno, porque ya es un gobierno débil aquel que tiene una primera mayoría en el Congreso, que no es mucha, 37, como lo han sido gobiernos de minoría anteriormente. Este es un gobierno de minoría, pero también débil de alguna manera. Y lo es en la medida en que en el frente interno, Pedro Castillo no tiene cómo manejar las cosas. El señor Vladimir Serrón, además, ha hecho dos cosas que son dos movidas que dan muestras o que van a dar muestras de poder. La primera, decir quién debe ser el primer ministro, el señor Najar. Si bien es cierto, él ha dicho, finalmente la última palabra lo tiene el señor Pedro Castillo, si es que no es el señor Najar, quiere decir que está contraviniendo la propuesta de Perú Libre. Y esto se hacía público. Lo segundo, el día de mañana hay un Congreso, cuya fecha no es, pues, gratuita, es una fecha a portas de asumir la presidencia. Y allí, delante de la militancia de Perú Libre, evidentemente que Pedro Castillo tiene que conceder, tiene que ceder más de lo que probablemente está convencido de hacerlo. Bueno, ya las huestes o los seguidores, simpatizantes o los militantes de Perú Libre, se ven en algunos otros videos, reclaman una posición en el Estado. Nuestros partidos son extremadamente personalistas. La gente ha votado por Pedro Castillo, no ha votado por Perú Libre, pero evidentemente... Pero Pedro Castillo no parece darse cuenta de eso, Fernando, ese es el problema también. O sea, parece no darse cuenta de que la gente ha votado por Pedro Castillo y no por Perú Libre. Ese es parte del problema. Como tú señalas, evidentemente él no tiene el círculo, él no tiene el personal, digamos, político especializado, pero él parece que no se da cuenta que la gente ha votado finalmente por él. Perú Libre era la opción más de izquierda, o sea, la más radical de todo el tablero. Y parece que el señor Castillo, en mi humilde entender, todavía no lee dónde está parado. Bueno, en el Perú se vota por las personas y los candidatos hace muchas décadas. Si es que no fuera por Pedro Castillo, Perú Libre no existiría. Probablemente hubiera desaparecido con ínfimos porcentajes. Sin embargo, los miembros de Perú Libre, que efectivamente hay militantes, que han estado desde el primer momento y le dicen, mira, nosotros hemos estado cuando nadie te conocía. Dos, nos hemos fajado, hemos estado en la primera vuelta. Y además están enviando el siguiente mensaje. Todos aquellos que están viniendo después son advenedizos, son oportunistas, y no les puede dar el mismo crédito a ellos que vienen a última hora, cuando ya se ganó, que nosotros que somos los que hemos empujado el carro en circunstancias difíciles. Entonces, el mismo Serrón tiene que ofrecer, tiene que hacer de sus bases empoderadas en relación al gobierno. Él también tiene que ceder, tiene que entregar. Y esto, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Puestos en el aparato del Estado. Mucha de la militancia de los partidos que son los que ganan las elecciones, o mejor dicho, a través de ellos los candidatos que son votados, en realidad lo que muchos de ellos piden, puestos de trabajo. Pero la calidad de la mayoría de ellos, y no estoy acá desmereciendo ni mucho menos, pero me refiero para estar a cargo de sectores que son los ministerios, no tienen, pues los partidos en el Perú no lo tienen. De acuerdo. Están fuera de los partidos. Eso está claro, Fernando, pero a ver, en este caso el señor Castillo estaría consolidando de alguna manera una vinculación política, funcional, de poder, con una organización que está en problemas penales, con una investigación muy complicada y con un Congreso fragmentado al frente. Eso, el señor Castillo, al no imponerse o al por lo menos no dar una señal mucho más concreta de quién manda aquí, es, Fernando, ponerse la soga al cuello en la política del Perú, tal como estamos planteando nuestro equilibrio de poderes. Entonces, yo no sé ahí si el señor Castillo se da cuenta o no. Más allá, efectivamente, como tú señalas, esto también es una pelea por puestos en el Estado, claramente, pero más allá, la gobernabilidad, ¿cómo se cocina en estas circunstancias? Bueno, a quienes esperan un puesto de trabajo, la gobernabilidad no les importa. Pero vamos a tu preocupación, que creo que es una preocupación de muchos, ¿no? Claro, muchos le dicen, señor Castillo, usted tiene que romper con Vladimir Cerrón y Perú Libre. El problema es, ¿puede realmente hacerlo? O sea, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de quedarse solo? ¿Las otras bancadas lo van a cubrir, lo van a proteger, le van a servir? Y en política no hay noche gratis. Y por lo tanto, todas las bancadas, en el momento de la negociación, quieren algo. Siempre quieren algo. Más allá de los discursos y la retórica de la democracia, la gobernabilidad, etc. Pero al punto que voy, es que no le resulta fácil, porque no tienen tampoco muchas alternativas. En los partidos que podrían ser los más próximos aliados, como era, juntos por el Perú, que ha tentado en lo posible de entregar algunos de sus cuadros más próximos, técnicos, profesionales, no son bien vistos por Perú Libre, ¿no? O por Vladimir Cerrón y lo han hecho público. Al frente tienen muchas bancadas en este Congreso efectivamente fragmentado. Repito, no tiene mucho espacio de decisión. Sin embargo, todo lo que estamos viendo es a un Pedro Castillo todavía sin poder. Me refiero, el poder que se otorga el cargo del presidente de la República, que lo va a asumir el 28 de julio. Y acá viene, y quizás mi reflexión va también por este lado, que una cosa es Vladimir Cerrón, en el momento en que todavía los representantes al Parlamento y el presidente no asumen el cargo, y otra cosa es la situación actual. Y es por eso que creo que Vladimir Cerrón está apretando el acelerador, porque quiere ganar espacios antes del 28 de julio. Cuando ya sea 28 de julio, el presidente de la República va a ser Pedro Castillo. Y el poder que le va a otorgar el cargo es evidentemente un poder que no es comparable, por más dueño, jefe que sea el partido. Pero igualmente los congresistas, porque los congresistas en el Perú tienen niveles de autonomía en relación a sus partidos tan grandes, que tú sabes que la primera de bastos se va. Por supuesto. Y ya tenemos algunos, antes que seguramente. Y es verdad que un presidente tiene el poder. Vamos a ver si el señor Castillo lo ejerce, porque Roger Nájar, como candidato a la PCM, no es ninguna especulación. Cerrón lo ha confirmado, ha dicho, el señor Castillo tiene la decisión final, pero nuestro candidato es este. El señor Roger Nájar ha sido, a ver, congresista por UPP en el primer humalismo. Se pelea con Humala, pero se pelea cuando ya no resulta reelegido. Fue candidato a ser gobernador regional de Ucayali, Fernando, y quedó noveno en el 2018. Digamos, no es un político de fuste. Y escuchemos esta exquisitez. Él dijo en un momento que la nueva constitución servía para establecer, o sea, la potencial nueva constitución, los parámetros de un nuevo contrato social, de un nuevo reparto de poder, y para que en estas nuevas condiciones y en un nuevo siglo podamos tener una democracia verdadera con soberanía nacional. Es decir, es el mismo discurso del señor Bermejo. Entonces, yo me imagino al señor Nájar como presidente del Consejo de Ministros. Va a ser complicada ahí la situación. O sea, vuelvo a lo mismo. Fernando, frente a este Congreso, que ya está con el cuchillo entre los dientes, ¿cómo vas a presentar a un señor Roger Nájar como jefe del gabinete, interpretando el mandato que hemos tenido, por supuesto, en estas dos vueltas? Donde el Perú, bueno, no sabemos bien, digamos, finalmente qué cosa es lo que está diciendo, pero lo que está diciendo no es que Perú Libre sea el partido de gobierno y no es que un personaje como el señor Roger Nájar, con todo respeto, sea el presidente del Consejo de Ministros. Hay un tema de lectura política, Fernando, que yo todavía no calibro muy bien en el señor Castillo, pero como bien dices, es muy probable que a partir del 28 de julio la figura pueda cambiar. Puede cambiar en algo, porque no conocemos casos en donde el presidente de la República rompa con el partido que lo llevó al poder. No hay caso. Es más, si esa fuera la situación y que algunos dirían, ese es lo que tiene que hacer, que yo lo veo difícil, se va a enfrentar con 37 congresistas y más otros, que en realidad no es que esto les causaría un buen signo, sino para ellos serían las puertas para deshacerse de Pedro Castillo. Si no la han ganado en elecciones, quisieran vacarlo, porque hay también al frente bancadas que han tenido discursos golpistas y no desperdiciarían cualquier situación para no solo someter al gobierno, sino ponerlo en una situación de debilidad extrema. Pero la situación de Pedro Castillo es sumamente complicada, repito, donde requiere, pues, de un nivel de toma de decisión fino. Hasta ahora eso no hemos visto como una característica personal, porque también es cierto que conocemos poco al señor Castillo. Es una persona parca, habla poco, en general sus discursos son genéricos, difícil estar en contra de lo que dice porque son generalidades. Lo dice mucho, claro. Entonces, su discurso hoy día también cualquiera lo puede suscribir, pero va a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, en el discurso 28 de julio, ¿va a hablar o no va a hablar sobre la Asamblea Constituyente? Obviamente, los que han juramentado hoy día, todos han hablado de la Asamblea Constituyente. Si es que él no lo nombra, sentirán que es el primer paso a la traición. Y si es que lo hace, los del frente verán que este es el primer paso a aquello que tanto temían. Entonces, su situación yo creo es muy, muy difícil. Y además, tampoco es que tiene, pues, repito, un entorno alternativo. ¿Cuál es su entorno más allá de Perú Libre? ¿Los chotanos? ¿Su familia? Pero incluso tenías a ciertos congresistas electos como Betsy Flores, que traían un tema un tanto equilibrado, además juvenil, qué sé yo. Han perdido importancia. Pedro Franke, hablamos. Jorge Nieto, los posibles premieres, chao. Entonces, claro, de un lado, el señor Castillo no tiene ese círculo propio que le permita hacer interlocución con el resto de actores políticos, pero no parece que esté muy apurado en construírselo tampoco. Ese es un problema adicional. Pero también hay que entender, para tratar de ubicar, esas son las limitaciones de Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo ha vivido la política más local. La política, digamos, regional, la política sindical. Y entonces, sus entornos son alrededor de eso. O sea, eso ha sido su vida, el salto que está dando. Es de un outsider, el mayor outsider de la historia del Perú, más que Fujimori. Por supuesto. Porque no existe entre él y las élites económicas, pero no solamente económicas, sociales, culturales, de todo. Él está tan alejado, tan distante, y que tampoco no ha tenido el espacio y el tiempo para ir construyendo eso que de repente, pues, de buena voluntad quiere, ¿no? Él dice, yo quiero gobernar para todos los peruanos, quiero que nos ayudemos, en fin. Bueno, pero ¿cómo lo materializa eso? Al lado tienes a un Vladimir Ozerrón que te dice, yo te pongo el aparato, yo te pongo la organización. No es mucha, pero es la que hay, y te pongo estas personas. Y concuerdo contigo. Muchos de ellos, sumamente preocupantes, empezando por el señor Nájar, pasando por el señor Bermejo, y cuántas otros que nos vamos a ir enterando de a poco, porque ese es el problema nuevamente. Todo el tema de la discusión sobre el fraude y las elecciones nos ha impedido tener, digamos, de manera mucho más visible y poder ocultar y escanear, no solamente al presidente de la República, sus entornos, así como Perú Libre, ¿no? Yo creo que esto no ayuda, muy por el contrario, más lo que tenemos mañana como Congreso de Perú Libre, yo creo que se van a definir, por lo menos, la distribución del poder al interior del gobierno y el partido soporte que es Perú Libre. Y el último punto adicional, Fernando, que creo que no sé si también el entorno, lo que fuera el entorno del señor Castillo, está tomando en cuenta, que es la naturaleza de la economía peruana, muy sensible, muy sensible a la inversión privada. La economía peruana no es la economía boliviana, no es ni siquiera la economía de Correa en Ecuador en su momento, es una economía que es muy sensible a todo este tipo de señales y eso se está sintiendo. Sin duda, sin duda. No solamente no es igual, no es ni en la economía, ni en los casos que se atribuye muchas veces querer, digamos, ir por ese camino, por el lado de Correa, por el lado de Morales, por no decir el de Chávez. Casos absolutamente distintos. Sería largo conversar sobre esto, pero no tenemos esa situación. Es un gobierno, hay que acordarse, que nace de una elección sumamente complicada, en donde los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tan solo fueron votados por un tercio del país. Esto también hay que tenerlo presente, porque creer en esta construcción artificial que es la segunda vuelta de mayorías y pensar que eso te da un mandato y casi un pliego ideario y programático para adelante, es cometer un error. Pero hay grandes limitaciones, se sabía, y estas son las que se están mostrando. Esperemos, por el bien del país, que pasa también por el bien de por lo menos un inicial gobierno, que esto se resuelva. Por lo pronto, le digo sinceramente, a mí estos últimos días y lo que se viene y las decisiones que se están tomando, por lo menos lo que parece tomarse, es preocupante. Muy desalentador, efectivamente. Esperemos, esperemos que precisamente este ambiente de preocupación haga reaccionar a los actores del poder responsable y se den cuenta materializando lo que tú estás señalando, que las buenas intenciones de gobernar para todos los peruanos se hacen para empezar con realismo político en estas circunstancias tan complejas y pragmatismo además. Gracias, Fernando, tú estás por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, también, por supuesto, la administración de la pandemia es el otro tema. Y entonces el señor Ceballos, que es el probable ministro de Salud, decía, no, vamos a cambiar todo. Ese es el mensaje que hay que dar. Vamos a conversar con Ernesto Gózer, médico, salubrista, exjefe del Instituto Nacional de Salud. Volvemos. Anoche conversábamos con el presidente Francisco Sagasti sobre los avances del proceso de vacunación, lo que falta, por supuesto, para lo que es el procedimiento y la campaña más importante que tiene el país ahora. Qué duda cabe. El señor Hernando Ceballos, probable ministro de Salud, de hecho ya responsable de la transferencia del sector salud, había declarado en los últimos días que había que ver cuántas vacunas eran, que no había nada que celebrar. En ese plan, el señor Sagasti le respondió anoche, aquí y bueno, parece que además el señor Ceballos ha accedido a otra información y dice que ha recibido buenas noticias con respecto a la vacuna. Pero si bien señala que las vacunatones han sido una buena idea, ellos van a cambiar el tema. Yo no sé si eso es una buena o mala noticia, no sé si es la señal que se le tiene que dar sobre toda población que en lo que más preocupada está es en que asegurar que vaya a recibir su primera y siendo el caso, su segunda dosis. Vamos a conversar con el médico salubrista Ernesto Gosser, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida para conversar, doctor Gosser, precisamente sobre cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta, qué se debería mantener y en su criterio, qué se debería cambiar. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Gracias también por la invitación, señor Chávez. Buenas noches a su audiencia. ¿Cómo caminamos con el proceso de vacunación, doctor? Mire, el Perú ha mejorado notablemente la velocidad y la estrategia de vacunación, especialmente desde abril, que cambió de estrategia a una estrategia territorial en la que se incorporó un trabajo más articulado con los diferentes sectores y por regiones, por zonas del país. Yo creo que eso fue muy importante y el otro punto importante es que se han conseguido que lleguen las dosis con mayor anticipación. Incluso los planes que tenía el ministerio se han ido adelantando. El tema de la vacunatón me parece una muy buena idea. Si algo van a hacer con ella, puede ser ampliarla, que empiece el viernes, para que la gente que termine de trabajar el viernes en la noche pueda ir a vacunarse. Esto es importante ¿por qué? Porque permite a las personas que no pueden darse el lujo de perder algunas horas o de utilizar, mejor dicho, algunas horas para ir a vacunarse porque no se pierde, se gana mucho para ir a vacunarse, para que puedan ir en la noche a vacunarse y luego continuar con el trabajo que tienen que realizar en el día para poder generar los ingresos que necesitan. O sea, la idea de la vacunatón me parece excelente. Lo que se tiene que hacer básicamente en cuanto a las vacunaciones es negociar, acelerar la llegada de las vacunas. Y esto depende de la capacidad de producción de los laboratorios que las producen. Ahora, Sagasti nos explicaba anoche que realmente el tema de la contratación ya asegurada de las vacunas era una realidad. ¿Este suministro puede variar incluso a pesar de esa contratación ya digamos con billetes sobre la mesa? ¿Qué cosa es lo que sabemos sobre cómo está funcionando esto de la producción de los laboratorios? La producción está aumentando en diferentes lugares en los que había plantas de producción para otro tipo de productos biotecnológicos. Se están replanteando para producir vacunas. Y hay lugares donde incluso se están construyendo plantas de producción. O sea, si bien eso no va a acelerar demasiado la llegada de las vacunas, sí permite por lo menos pensar que el calendario que tiene el actual programa de vacunación podría cumplirse. Y si se manejan bien las cosas se podría incluso adelantar. Un punto ahí, doctor, es el tema de la eficacia de las vacunas. Y disculpe, vuelvo a lo que nos decía Sagasti anoche porque él reiteraba que él lo habían vacunado con Sinopharm y que le acaban de medir los anticuerpos. Él es un hombre de 76, por cumplir 77 años, y sus anticuerpos estaban muy bien con Sinopharm. Esto lo utilizamos como ejemplo para reiterar que las vacunas en general que están en el mercado, por decirlo así, son todas eficaces. ¿Podemos confiar en todas las vacunas como ciudadanos? Es decir, si nos toca la Pfizer, pero si nos toca eventualmente la Sinopharm, ¿también tendríamos que ir tranquilos a vacunarnos? Todas las vacunas tienen como propósito final proteger de enfermedad grave y de muerte. Y en ese sentido, todas tienen eficacia en los estudios para ese propósito, o sea, para protegernos de ir a UCI, para decirlo en términos más claros, o de morir, en los estudios es de 99 al 100%. Un paréntesis, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por encima del 90%. Sí, explícale por favor a la teleaudiencia por qué nos protege de la enfermedad grave. Eso es interesante reiterarlo porque hablamos mucho de eso, pero no se explica en detalle. ¿Por qué puedes infectarte, pero te protege en sí de la enfermedad? Mire, voy a tratar de hacer una analogía o símil con lo que ocurre con la tuberculosis. Yo soy médico y cuando estudiaba medicina, en un momento me infecté con el vacilo de la tuberculosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había muchos pacientes con tuberculosis. Pero no me enfermé. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que infectarse es que eso era una bacteria. En este caso, el virus ingresa al cuerpo, pero no produce la enfermedad. Entonces, yo me puedo infectar y no enfermarme porque estoy protegido por la vacuna. ¿Y por qué estoy protegido? Pregunta usted, porque la vacuna lo que hace es generar dos tipos de defensas. Las defensas de los anticuerpos que neutralizan al virus, lo envuelven, digamos, y las defensas celulares que hacen que los glóbulos blancos especializados se coman a las células que están infectadas con virus. Entonces, tenemos dos tipos de defensas. La primera que sale, dependiendo del momento, van a salir y nos van a proteger y van a evitar que nos dé una enfermedad grave. Nos podemos infectar, pero como tenemos defensas ya preparadas, ya han identificado que la entrada de este virus les puede hacer daño, lo atacan más rápidamente y lo neutralizan. Pero por eso es importante también en su pregunta señalar que uno se puede infectar, no le da la enfermedad, pero puede infectar a otros. Y por eso es muy importante que esto que es aburrido, que repetimos desde el año pasado, es que vamos a tener que seguir usando mascarillas. Exacto. Yo estoy inmunizado, no voy a hacer enfermedad, pero si me infecto, puedo contagiar. Puedo contagiar a la gente que está a mi alrededor. Entonces, en lugares concurridos o en lugares donde uno se reúne con otras personas, debe seguir usando mascarillas. Esto debe continuar. Algunos países desarrollados con un gran grupo de gente que hace investigación de buen nivel, han tomado medidas que son un poco irresponsables con su población. Han dado libertad para que ya no se use la mascarilla en lugares públicos y en lugares cerrados. Y eso ha llevado al rebrote de la enfermedad en varios sitios. El Reino Unido es un ejemplo, pero también ha pasado hace poco en Holanda. Y acá vino otro tema importante. Por ejemplo, todos sabemos que los espacios abiertos son los más seguros. Pero cuando hay muchedumbres en espacios abiertos, hay que tener cuidado sobre todo por la presencia de la variante Delta, que no sabemos cómo se va a comportar en nuestro país. Está y no sabemos cómo se va a mover. No sabemos porque hay que vigilar y todo. En nuestro país la que predomina es la Lambda, que fue reportada por el doctor Zucayama de Cayetano Heredia, y es la que predomina en el Perú. No sabemos si esa variante de repente nos protege de la llegada de la Lambda o no. O nos ocurre lo mismo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Para poder saber lo que va a ocurrir en el Perú, es más o menos lo que está pasando en el hemisferio norte, ocurre unas cuatro a ocho semanas después acá. Entonces, no hay que cometer los errores que han cometido allá, de decir, bueno, ya el 40, 50% de la población se vacunó, entonces abramos todo. Pero no, este es un problema global y hasta que no controlemos la enfermedad en todo el planeta, no vamos a estar seguros. Es aburrido, es molesto, pero hay que seguir manteniendo ventilación, mascarilla, distancia. Claro, pero ya más tranquilos si estamos vacunados. Exactamente, pero tal cual, usted acaba de responder en parte lo que yo le quería preguntar. El riesgo de una tercera ola, ¿cómo se explica? Porque precisamente lo que estamos viendo en estos otros países con muy buena vacunación, caso de Chile, por ejemplo, en algún momento que tenían su vacunación avanzada, igual tuviste esta tercera ola. Ataca sobre todo, es decir, entiendo, según lo que usted nos explica, es que ataca y le complica la vida sobre todo a quienes no están vacunados en la posibilidad de una tercera ola, ¿o no es así? Así es, el 98% de los casos en los países donde hay vacunación en alta proporción se producen en personas no vacunadas y eso hace ver que nosotros que todavía estamos un poco atrasados en la cobertura de vacunación, debemos tener, por lo tanto, más cuidado. No podemos abrir todas las actividades, las actividades en espacios cerrados tienen que todavía mantenerse, tienen que darse alternativas. Si alguien trabaja en gimnasios, que hagan actividades de gimnasio con instructores en espacios abiertos, que los municipios le den la oportunidad de tener sitios en los parques. Hagamos eso, movamos la economía, pero con base científica, que es una cosa muy importante, tomar decisiones de salud pública tiene que ser realizado con base en evidencia científica, la que tenemos en este momento. Usted me preguntaba qué cosa, si vamos a tener una tercera ola. Yo sería irresponsable si le dijera sí y si le dijera no. Lo que pasa es que es muy probable que sí ocurra, porque eso es lo que, como decía hace un momento, lo que ocurre en el hemisferio norte después ocurre acá. Pero, ¿por qué podría haber un cambio? No sabemos, porque el virus, al tener variantes, ha hecho las cosas más complejas. Entonces, no sabemos si el encuentro entre variante, como decía Delta con Lambda, la Lambda va a mantener su predominio y no va a dejar entrar a Delta, o la Delta va a ir aumentando exponencialmente como lo ha hecho en otros países. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay que seguir cuidándonos, hay que ir a vacunarnos el día que nos toca. Este fin de semana hay una nueva vacunatón, 40 años, también a los adolescentes con síndrome de Down. Todos ellos deben vacunarse. Este es el momento de ir a vacunarse. Y es importante para quienes se han puesto una sola dosis, que, por favor, vayan este fin de semana y pónganse la segunda dosis. No importa qué ha pasado, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Vayan y pónganse, porque la variante Delta puede ser, digamos, evitada con dos dosis de vacuna. Una dosis no protege. Hay estudios también para eso. Perfecto, clarísimo. Doctor Ernesto Gostro, muchas gracias por venir a recordarnos estos importantes puntos y, además, consejos fundamentales para quienes creen que, por ejemplo, la segunda dosis no es tan importante. Es tan importante como la primera. Gracias por estar con nosotros, Ernesto Gostro. Muy amable. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con César Flores, economista investigador de cooperación, que tiene que ver mucho con los conflictos mineros, que obviamente tienen un correlato tanto gigantesco en nuestra economía, como, como su nombre lo indica, en la conflictividad social y el contexto en el cual este nuevo gobierno asume. Volvemos. Le damos la bienvenida a César Flores, economista investigador de cooperación, una de las tres instituciones responsables del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, porque, César, buenas noches, tienen ustedes una propuesta para el nuevo gobierno con respecto a lo que debería ser la política minera. Cuéntenos, por favor. Sí, buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, quizás para contextualizar con el público que nos escucha, es importante señalar cuál es la dimensión de la conflictividad social alrededor de la minería. Como tú posiblemente sabes, la Defensoría del Pueblo tiene un reporte mensual de conflictos sociales que lo emite desde el año 2004 y rápidamente, desde que empezó a emitir estos reportes mensuales, empezó a notarse la importante cantidad de conflictos relacionados a la minería. Por ejemplo, al mes de junio, que acabamos de pasar, se registraron 80 conflictos vinculados al sector minero, 80 casos de conflictos vinculados al sector minero, que representan el 40% del total de conflictos sociales que hay en el país. Y ese es un tema que es importante señalar porque es un tema que no ha variado en los últimos 10 años. Si tú miras este mismo reporte de la Defensoría del Pueblo, vemos que esto no ha cambiado y de alguna manera nos refleja que no han habido mejoras en las políticas que han aplicado los sucesivos gobiernos. Perdóname, si tuvieras que resumir las raíces de esa conflictividad, ¿dónde están? Porque, por supuesto, estamos hablando de una situación diversa y no necesariamente también de argumentos antimineros. Tiene que ver con el tema ambiental, tiene que ver con el tema del no acceso a las riquezas que generan estos proyectos. ¿Dónde está esa inmovilidad? ¿Por qué 10 años después estamos igual? Sí, digamos, no hay un solo factor que explican los conflictos. Los conflictos son complejos, la realidad en el Perú es muy diversa. Si estamos hablando de 80 casos a lo largo de todo el territorio ya te puedes imaginar los numerosos contextos en los cuales se desarrolla la actividad minera. Pero, digamos, podemos hablar de dos pilares. Un primer pilar tiene que ver con todo el fortalecimiento de las instituciones en el Estado y de las reglas de juego porque aquí se trata, digamos, no solo de generar certezas hacia la inversión, sino en un mismo nivel tratar de generar esas mismas certezas para la población respecto a la actividad que se va a desarrollar. Y por otro lado, como tú también bien señalas, está todo el tema del impacto local, el impacto en términos de desarrollo. En el primer punto, en el término de institucionalidad, lo que ha pasado en el Perú es que desde el año 2013 ha habido un ciclo de desregulación en el sector ambiental. Hay varios instrumentos que han aparecido que limitan la participación ciudadana. Antes, digamos, era un principio mucho más obligatorio en la legislación ambiental peruana y esto se ha debilitado. Esto, por ejemplo, ha originado conflictos precisamente porque la gente no sabe cuáles son estos cambios, cuáles son estas modificaciones en los proyectos mineros. También hay una gran debilidad institucional en relación al tema del agua en el Perú. En el Perú prácticamente no tenemos estadísticas en temas de cuántos recursos hídricos tenemos y muchas veces las empresas tienen que hacer aproximaciones, no hay información. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua es una institución todavía bastante débil y, digamos, ese es un tema crítico en ese contexto mundial de cambio climático, de periodos de escasez de agua y en otros momentos más bien también de diluvios prácticamente. Y otros temas que también deben ser regulados de mejor manera es el tema de la consulta previa que en el caso del sector minero se aplica cuando ya todas las autorizaciones han sido dadas. Se aplica muy al final, lo cual no permite que las opiniones, las propuestas de las poblaciones sean tomadas en cuenta precisamente en esos instrumentos que se aprueban. Ahora, Infiero César, sí, termina, por favor. Todo esto en el marco también de un ejercicio que se interrumpió durante el gobierno de Villanueva y Antumala que fue el tema de la legislación sobre ordenamiento territorial. Esto quizás no suena raro en el Perú, pero si uno va a las ciudades, las ciudades existen zonificaciones, existen zonas industriales, zonas recreacionales, zonas comerciales, zonas para viviendas y también en los espacios rurales, en los países más avanzados, existen también un ordenamiento del territorio que permite, por ejemplo, proteger de mejor manera zonas acuíferas que son necesarias para las ciudades, para la población y para otras actividades. Bueno, Infiero César, entonces, que de esos tres o cuatro puntos que tú mencionas son fundamentales en el cambio de política que tendríamos que tener. Sí, todo esto digamos en el flanco de un fortalecimiento de las instituciones, de las reglas de juego para generar una mayor también certeza del lado de las poblaciones cuando la actividad llega a sus territorios, ¿no? Y esto lo menciono porque en muchos casos las protestas se dan en territorios en los que la gente ha aceptado que la minería digamos se instale, ¿no? Por ejemplo, el caso de las bambas, ¿no? que la población ha aceptado que la minería se instale en el lugar pero las numerosas protestas que uno escucha y uno puede presenciar son precisamente porque las reglas de juego no son lo suficientemente claras o lo suficientemente fuertes para, digamos, generar un ambiente adecuado de convivencia, ¿no? Por el otro lado está todo el tema del desarrollo donde ahí, digamos, hay toda una agenda por un lado del tema de cuál es el aporte real del sector minero, ¿no? Y ahí en este contexto se está planteando la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras que en su momento, digamos, no se aplicó al inicio del gobierno de Alan García ni tampoco al inicio del gobierno de Antumala pero es un tema que ha vuelto a salir a la luz porque estamos en un contexto en el que los precios de los minerales han alcanzado su récord histórico, ¿no? ¿Cómo funcionaría este impuesto a las sobreganancias? ¿Cuánto más es lo que se podría aplicar? Sí, solo se aplica, bueno, hay distintas propuestas, distintos mecanismos, esto no es una novedad, o sea, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional lo ha planteado en su momento, pero digamos, es un impuesto que solo se aplica en contextos de precios altos, ¿no? Solo en esos contextos, digamos, se logra un impuesto adicional que permite financiar temas también que, bueno, se puede hacer un diseño para que financie temas específicos como el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que tenemos una brecha muy muy grande, ¿no? Que nos ha puesto ahí a la luz la pandemia, pero el tema es que solo funciona, solo se aplica en contextos de precios altos, ¿no? Luego cuando los precios bajan, digamos, este impuesto ya no está activo y las empresas se siguen rigiendo por los impuestos que ya tienen, ¿no? Actualmente. Y junto a esa mayor recaudación, digamos, que en este contexto, digamos, se amerita, está todo el tema también de reformar cómo se gasta este dinero, ¿no? Hemos visto que básicamente está orientado al tema de inversión en infraestructura, que es algo positivo, pero que termina dejando, digamos, descuidado muchos otros aspectos que también son importantes para el desarrollo local, ¿no? Por ejemplo, el Canon no se puede invertir en diversificación productiva, no se puede invertir en fortalecer a las instituciones locales, no se puede invertir en calidad educativa ni en calidad de salud, solo se puede construir más edificios, más pistas y ya hemos visto, ¿no? O sea, cómo hemos construido hospitales que no nos permiten atender a las emergencias. Pero César, ¿quién maneja ese Canon? Porque lo que vemos también, y se habla poco, ¿no? Y se habla, pues, de un Perú centralizado y una Lima que está de espaldas a las provincias, etcétera, pero el 80% de los casos detectados por el sistema anticorrupción están en provincias y muchos, por supuesto, donde el dinero del Canon abunda. ¿Habría también que reestructurar el modelo del Canon? Mira, el caso del Canon es bien particular. Por un lado, es lo que te acabo de mencionar, ¿no? Yo creo que no está atendiendo todos los factores de desarrollo que se necesitan fortalecer. Eso es primeramente, ¿no? No nos podemos quejar luego por qué no hay las capacidades si no podemos invertir en fortalecer capacidades, precisamente, ¿no? De acuerdo. Y lo segundo es que, mira, el tema de la corrupción es un tema estructural en el país, ¿no? Yo creo que en realidad atañe tanto a las zonas donde hay minería como cualquier otra región, ¿no? Entonces, en realidad, las reformas que son urgentes para la lucha contra la corrupción tienen que aplicarse de manera estructural en todo el país y esto, digamos, de manera consecutiva va a beneficiar también a estas zonas mineras, ¿no? Pero lo que sí quería decir y quizás ahí hay una desinformación que no es, digamos, premeditada, es que en realidad los recursos de canon de regalías sobre todo se transfieren al distrito y a la provincia en donde está la unidad minera. O sea, normalmente siempre se habla de por qué las regiones no, digamos, no generan un cambio, pero en realidad el dinero no va tanto a la región, va sobre todo al distrito o a la provincia donde está la unidad minera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apurímac, el 45% de las regalías va a la provincia de Cotabamba hacia el distrito de Chalahuacho y todo el resto se distribuye entre el resto de distritos y provincias de la región, ¿no? Y un estudio de la Sociedad Nacional de Minería detallaba que en un lapso de 10 años el 62% de los distritos en donde se reparte canon había recibido apenas un millón de soles al año. Interesantísimo. Entonces, en realidad, no se puede decir que el canon esté disponible para muchas regiones, para muchos distritos, sino en realidad se concentra en territorios muy focalizados. Y que a su vez es un modelo que genera o reproduce más conflictividad, efectivamente. Bien, gracias César Flores, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por exponer esta interesante propuesta que esperemos tomen nota pues en el gobierno entrante. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la última. Ok, gracias Enrique. A quienes les toca este fin de semana, vacúnense, que es lo más importante, luego, vivos y sanos, veremos cómo hacemos con el gabinete, cómo hacemos con lo que se nos viene, primero lo primero. Sigan con Empared, nos vemos el lunes, adiós. Chau.